Han brotado otra vez los rosales, junto al muro del viejo jardín, donde tu alma sella un curamento, amor de un momento que hoy yo me sufrí. Tierno llanto de amor fuera el tuyo, que en tus ojos divinos bebí, ojos falsos que así me engañaron, al ver que lloraron los míos por ti. Mas los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales torna como entonces a mi corazón. Cuando vuelvan las noches de invierno y se cubra de nieve el jardín, si estás triste sabrás acordarte, de aquel que al amarte no supo mentir. No es mi canto un reprocho a tu olvido, ni un consuelo te vengo a pedir, solo al ver el rosal florecido, el sueño perdido lo vuelvo a vivir. Mas los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales torna como entonces a mi corazón. Gracias.